Y, pum, cuadro, chingy, nuevamente lo vemos de espalda, todavía no sabemos nada de su cara, de su rostro, de nada. Y vemos a Azuka en la misma posición que la hemos visto porque la habían mostrado antes en el hospital, en los capítulos, con estos monitores. Y aquí esta escena es súper importante porque me encanta porque esto lo aprendí de la Natcha, que cuando las escenas tienen un poquito... Mira la Natcha, creo que bien. Oye, Kame House ahí, por favor, hagamos la promoción, tienes que estar así como... Gracias. De una sangría, a ver. Sí, yo voy a pedir otra cervecita, ¿podría ser? Heineken. ¡Ah, ahí está! ¡Qué rico! Publicidad gratis. Estuve esperando tanto tiempo este momento. Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, lo que aprendí yo de la Natcha es que cuando las cámaras distorsionan un poco, este no es un ojo de pez tan ojo de pez. Pero sí se ve un poquito distorsionada la imagen, como que Chingi está deformado, pareciera que está más de arriba que la cámara está, su cabeza se ve más grande, su cuerpo se ve más delgado. Nos habla de que algo raro está pasando. La escena no es algo normal. Sí. O sea, lo que igual me llama mucho la atención de todas estas secuencias es que son los colores, como que no hay nada vivo ahí. Como que Asuka no está viva, Chingi no está vivo así, pero cero. Es todo plano. Todo plano, todo, no es ni siquiera un azul. Casi empieza a ser un gris, ¿cachai? Y es heavy. Y bueno, y Asuka, o sea, perdón, Chingi está ahí y le dice dos cosas. Tiene miedo de hablar con Misato, tiene miedo de hablar con Rey, porque recordemos que en el capítulo anterior, anteanterior ya se dio cuenta que Rey es un clon. Y tuvo que destruirlo. De hecho, vio cómo se desvanecían los cuerpos de Rey, que son múltiples cuerpos. Y entonces le pide ayuda. Le dice, por favor, ayúdame, necesito... Dice, tengo miedo de Misato y Ayenami. Y de eso dice, ayúdame, Asuka. Y lo repite, lo repite y la empieza así como a mover. Yo la pregunta, y de verdad la tengo, es por qué ayuda está pidiendo Chingi. ¿Qué ayuda creen ustedes que está pidiendo Chingi con Asuka? Yo siento que es como en el estado que estaba Chingi como en medio de volver a la realidad. Como porque a Azuka siempre le ha bajado, como lo trataba mal, y como que volvía a ese sector como cómodo. Como esto es lo que yo conozco, esto es donde me sé mover, como trátame así, por favor, es como que lo necesita. Para mí igual es como, hazme sentir algo. Sí. Como eso que estaba tan nada, tan estatua, así como que sentir algo. Y además que igual a Asuka le daba una misión un poco a Chingi, porque igual Chingi fuera de todo, igual se preocupaba de ella, o sea, como de, más allá como de su bienestar, no sé, como de hacer las cosas de la casa para que ella... Pues copiara. Ah, tenía un propósito. Claro, como que le hacía hacer algo y ahora no tiene nada. Entonces como que cualquier cosa le servía. Sí, no, yo creo que tiene más que ver, no, está muy bien lo que dice, ahora no lo voy a discutir. Pero en el fondo, recordemos que Chingi siempre sigue instrucciones, él no tomó decisiones. Pocas veces él tomó la iniciativa de las cosas. Es verdad. Y ahora ya no confía en Misato, ya no puede confiar en el rey claramente, pero Azuka es la única que no le ha fallado. Azuka, hasta que quedó inhabilitada, siempre fue la misma con él. Es verdad. Es como que si alguien en algo podía confiar es que Azuka fuera Azuka. En un capítulo me acuerdo que lo dijimos. Azuka es Azuka y siempre va a ser Azuka. Entonces, de hecho, en un momento le dice, búrlate de mí como lo hacías. Sí. Eso a mí me hace algo sentido de lo que ustedes dicen, como él necesita volver a sentir esa cotidianeidad con alguien. ¿Cachar? Y ahí lo vemos que la estamos viendo, pero ella no reacciona. Pero hay una parte, véanlo después de la película, que se escucha como una especie de suspiro de Azuka. Como que respira. Como que se escucha la respiración de Azuka. Que yo creo que no necesariamente que es que suspire, pero parece un suspiro. Pero aquí en esta escena juegan mucho con el sonido. De hecho, hay una parte en que no hay sonido. Queda todo en silencio, a pesar de que hay ruido en la habitación. Entonces, hay momentos, de hecho, cuando él le dice, ayúdame a Azuka, se escucha la respiración de Azuka. Es como, se cuida y no se escucha nada más. Y después ya, chingyela, empieza a mover. Pero en el ritmo cardíaco de Azuka como que siempre se mantuvo. Sí. A pesar de que la movían, a pesar de que tuvo hasta respiración, el ritmo cardíaco siempre fue el mismo. Sí. A mí me da mucho sentimiento encontrado en la escena en ese sentido. Que no sé si Azuka de verdad está consciente, pero no puede actuar. Está como inmovilizada emocionalmente. O a lo mejor está consciente de todo lo que está pasando, pero no reacciona. O de verdad no está consciente de nada de lo que está pasando y no reacciona. Otro elemento que está ahí es esta bolsita. De LCL. De LCL. Que efectivamente, en realidad es un suero. La L está alimentando porque no come. Pero elegimos el color naranjo. De cierta manera, con ese colorcito, ese color como de la vida. Es el único color de resalte. Es como lo que está manteniendo viva Azuka es eso. Y las maquinitas igual que tienen brillitos también destacan. Sí. Tienen como las pantallas más prendidas. Y ahí Shinji se apoya en Azuka y empieza a llorar. Y hay un momento en que cae una lágrima de Shinji en el cuello de Azuka, que es esa. Y en ese momento Shinji, si se fijan, le aprieta más el hombro y ahí ya se desespera y la tironea hacia atrás. Y cuando la tironea, ella se le abre como la bata, se le descubren los pechos. Pero vuelvo por falada atrás. Es el primer momento que vemos los ojos de Shinji. Y aquí pasa algo, hay una emoción. Aquí algo se rompe. Algo se rompe de la inercia que llevamos. Obviamente es la sorpresa de una desnuda. Nunca la ha visto desnuda. Azuka sabíamos que era una niña atractiva. Tenía buen cuerpo. Ella siempre mostraba su cuerpo. Y él se sorprende. Abre los ojos. Y ahí viene la escena siguiente en que nos muestran el plano de arriba, donde Azuka está desnuda. Se ven los pechos. Y él queda paralizado viéndola. Acto siguiente, lo que escucha... En ese momento, perdón, todo silencio. Todo silencio. Y vuelve de poquito los ruidos de los monitores. Y empezamos a escuchar a Shinji jadeando porque se está masturbando. La puerta se ve cerrada porque obviamente no quiere que nadie entre. Y escuchamos solamente cuando él llega, eyacula. Y vemos la escena siguiente, su mano. Que de hecho ahí apareció un comentario que era la mano de Shinji. Y nosotros siempre hablábamos que la mano de Shinji empezaba a hablar de emociones. Cuando estaba la emocionalidad. Aquí, yo, nos muestran esta mano que es una imagen súper cruda. Él se acaba de masturbar. Cayó el semen en su mano. Totalmente explícito. Explícito. Y vemos de fondo los pechos de Azuka. O sea, es una escena súper sexualizada. FMP7 dice, la mano de Shinji, símbolo de sus bajezas y pasiones carnales. Pero a la vez símbolo de su gallardía al querer salvar a aquellos que ocupan un lugar en su corazón. Está bien la interpretación. Nosotros con la Nacha conversamos... Cristóbal Alvarado. No, Shinji, no lo hagas. Es verdad, no lo hagas. Con la Nacha conversábamos que es tan fuerte esta escena. Pero de alguna manera... Debo leerlo de Luchin. Pero de alguna manera el mensaje de hiperrealidad que nos está diciendo es que... Si tú esperabas que en esta película Shinji fuera el héroe prototípico... No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y al revés. Voy a llevarlo a un nivel de verdad de tocar fondo. Luchin dice... Shinji necesitaba a alguien que le hiciera sentir algo. Ya no tenía cercanía con nadie. Ni cariño, ni propósito, ni aprobación. Necesitaba cualquier cosa que le hiciera sentirse vivo. Bueno, me gustan. Me gustan. Si bien el fin no justifica los medios... Aquí estamos hablando de eso. O sea, la masturbación trae consigo un orgasmo. Y el orgasmo es una de las sensaciones más potentes como para hacerte sentir vivo. ¿Cachai? Es que Shinji igual ya estaba desesperado. Ya como que se veía la desesperación de cuando le empezó a apretar el hombro. Por lo de moverla, de moverla ya como que llegó como un punto crítico. Sí. Y yo creo que claro, la estimulación de verla desnuda y todo. Pero acto seguido, porque para mí también, perdón, este acto de Hideaki es como una manera también de decirle al público, así como, querían ver un Shinji, querían ver de nuevo a Shinji, aquí se los traigo. ¿Cachai? Voy a hacer el Shinji más... Si ya encontraban que era despreciable, ahora se los voy a hacer más despreciable. Para todos los que estaban como idealizando este tema de Shinji, lo voy a traer a su justa realidad. A mí esta escena en donde Shinji dice, soy lo peor de lo peor, porque eso es lo que hizo, soy lo más bajo de lo más bajo. Él mismo inmediatamente lo dice. Lo que me llama mucho la atención es la composición, en donde, fíjense, como que los monitores, los cables, todo apunta hacia esa escena. Genera toda la atención hacia Shinji, en este momento arrepentido, y a Azuka que está en la cama. Y al otro lado no hay nada, hay vacío. Entonces es como casi estos monitores mirando la escena. Sí, como espectadores. Espectadores de la escena, siendo testigos de lo que acaba de pasar, pero testigos mudos, ¿Cachai? Y yo creo que es como lo que nos pasa a nosotros, como, ¿Tú qué hay así? ¿Qué vayas a decir? ¿Qué pudiste decir de esta escena? Y ahí cambia, nos vamos, y aparece el título, episodio 25, Aire, se llama. Aire como uno de los elementos vitales, lo que necesitamos para vivir, lo que necesitamos para respirar. Y seguimos. Y aquí ya... ¿O comentamos aparte o...? Sí, dale. O sea, nos vamos... No, dale. Ay, ¿qué tal? Tengo tanto que decir. Por favor, sí, no quiero todo. Yo no le quiero evitar el problema. Lo primero es, ya mi experiencia como personal viendo esta escena, yo la primera vez que la vi no sabía qué pasaba, igual que así como, ok, hasta lo oyo. Y ahora que sabía lo que pasaba, como lo de los sonidos me dejó mal, así como cuando escuchara a Shinji, como ahí, oh, no. Al principio confunde, yo muerto cuando la vi, dije, ¿Está llorando? No, exacto. Qué inocencia. Super bien. No, pero ahora, la verdad, así como que era desagradable escucharlo, que vos no querías. Que no, me parecía, o sea, claro, como que me impactó mucho. Y, no, o sea, pensando así como en la realidad, yo creo que esto igual pasa. Como que es algo que realmente cuando estás en depresión, como que la masturbación es algo que te despierta una dopamina, te hace sentir algo que es real. Como que realmente es como algo que una persona con depresión, en un día, lo único que quizás le da algo, como un chispazo, así, es muy fuerte, porque es real. Y también me concuerdo mucho como con este mensaje, así como de ponerlo al inicio de la película, como un poco de Shinji, no va a ser un héroe aquí, no lo van a respetar como más. No va a ser eso, no va a ser como el protagonista de Shonen. Y también, bueno, algo que ahí ya es más de mi cosecha, que yo creo igual como un mensaje a los otakus, como esto es lo que son, un poco. Una crítica. Sí, y también así porque como que toda esta cultura de las waifus, sobre todo así como menores de edad y todo, así como que ya así esto, bueno, entre ellos adolescentes y todo, pero como que ustedes viejos, como... Como que son peor todavía, así como... Sí, a mí, me lo anoté, que era, para mí es como el anti-fanservice, es como... Sí, sí. Así como estoy... Que después Gideki se recuperó de eso, ¿ah? Pero en la Reveal dio fanservice. Yo creo que en ese momento es el anti-fanservice, es decir, ustedes sexualizan, querían sexualizar a Azuka, les voy a sexualizar a Azuka. Y de la peor manera, así como para que se traumen con la sexualización. Pero también lo que dijiste de la depresión me lo dijo otra persona que me quiso comentar por internet, no, la Ale Santander, que investigó y efectivamente en los casos de depresión se da mucha masturbación. Y no como algo negativo, sino que efectivamente como esa necesidad de poder sentir algo positivo, ¿cachai? Algo que tu cuerpo se sienta bien, ¿cachai? Y para mí no está alejado de eso también, de esa interpretación. Eso. No sé si Javi, ¿tú quieres decir algo? No. No, no, yo no quiero hablar de este tema. ¿Por qué? No, porque es una escena que no entiendo. Ah, ya. Que nunca he entendido. Yo la vi de grande, porque yo vi la película, más o menos, o sea, la serie del año 97, 96, por ahí cuando salió. Sí. Yo esta película la vine a ver ahora, hace un par de años, ya, que no me gustó nada y no entendí el concepto de por qué estaba ahí hasta el día de hoy, todavía no lo entiendo. O sea, ahora que estamos conversando, sí, porque el golpe de realidad, el tema de la depresión, pero yo no lo había visto antes de esa forma, entonces para mí es como, es como los títulos de Star Wars. Títulos por ahí, ya te los sabéis de momento, ya se los pasáis nomás. Ya sabéis que todavía no te lo pasáis y se dijo la película que es lo relevante, digamos. Lo que sí yo voy a decir, para alivianar esto, es que yo cuando lo vi, lo vi en VHS y no se veía nada. La verdad es que era súper clara, como era tan claro, se veía muy poco. Yo no entendía al principio qué sabíamos. Yo también pensé que estaba llorando. No sé, Lónica. Que en cierto sentido, lloró. Sí, no, de que también lloró. Perdón, no para afurar. Sí, no para afurar. Felipe Baeza dice, el plano desde el techo en la ubicación de Azúcar a la izquierda se asemeja a la habitación de Rey, totalmente vacía. ¿Sabéis que me pasó lo mismo, Felipe? Es verdad, no me lo anoté, pero era esa imagen como de la habitación de Rey sin alma, sin espíritu, solo con un jarrón de agua y medicina y totalmente contrario al lado derecho. Claro que está toda la maquinaria. La maquinaria y todo lo así. Pero aún así, una habitación súper poco llena, sin vida. Luchín dice, Eros, dios de la vida, se opone a Thanatos, dios de la muerte. ¡Ah, desgraciado! Luchín sabe mucho, Luchín debiera estar sentado aquí. De ahí viene la palabra erotismo como invitación a la vida. Thanatos también es un... Hay una canción de esta película que es Thanatos, de la serie, que es muy clásica. Y bueno, lo que hablábamos con la Nacha, que toda esta parte tiene como hilo común la muerte. O sea, el tema es la muerte o el estar muerto o el no vivir, el no querer vivir, no sentirse vivo, etc. FMP7, que está súper activo, dice, la juventud es aquella parte donde tenemos todo el potencial por ser algo grande. ¿Será que se llega a la deificación de esta etapa de la vida al continuamente presentar escenas, subidas de tono de niños? No sé. No sé si va por ahí. O sea, yo no lo veo por ahí. Pero a mí lo que me pasó también con esta escena es como también un quiebre, como decir, Chingi no es un niño. Si te ha sido exacto, te lo mismo. En un momento mostró que ya el niño murió. Y el niño murió. Y murió muy mal. O sea, por favor, murió muy mal, murió trágicamente. O sea, la infancia de Chingi quedó coronada con elementos aún más trágicos que los que había vivido. Como que en este momento no podéis ni cagando como empatizar con el niñito. La imagen de cuatro años con la bolera corrida de la estación de tren llorando. Como que establece un marco en donde vamos a mirar a Chingi. Y hubo algo que dijo Tom Pelá. Ya se lo dejó. Bien. Eso es todo. Sí, es súper importante esa pregunta de como qué aporta esto. Así como qué pasaría con la película. Porque al final cuando, no sé, suele pasar como con los guiones que uno siempre se alarga. Y siempre llega el momento en donde, pero que no es necesario. ¿Qué podemos prescindir? Claro. Entonces como igual me pasaba por la mente como esa pregunta. Así como qué pasaría si esta escena no estuviera. Como qué perderíamos. No sé, una pregunta abierta. Yo al día de hoy todavía creo que no se pierde nada. Yo creo que si la sacáis y avance con la historia normal no pierdes. O sea, tú ya sabes que Chingi está todo cagado. Después pasa con Misato más adelante, ¿cachai? Pero es que se ve todo cagado, pero tratando de buscar qué hacer para salir adelante. Entonces igual te va marcando qué va a hacer de Chingi más adelante. Mira, esta escena no se puede cortar. Concuerdo con la desconocida. Mira, Daniel Pede dice, pensé que era el único que también pensó que estaba llorando la primera vez que la vi. Y al igual que Rodrigo es una escena que no comprendo del todo. Así que lo que comentan es una visión nueva. Yo soy parcial en esto. O sea, me gusta tanto la película que para mí no sería, ni no hubiera sido, ni será, Dientro of Evangelion sin esa escena. No me pregunto si es una escena que aporta o no aporta. Para mí es la historia que me están contando. Sí, no, por suerte. Entonces no... Como me gusta. En otra película te dirían, no, esta escena va a sacar. Así no me gustó. Pero como me gusta la película en general, no le sacaría ni le pondría nada. Pero está súper buena la discusión de que si aporta o no realmente al propósito. Yo creo que cada uno puede decir... Yo la adelanto, no la quiero ver. Yo creo que sí, es importante porque todas las series tuvimos al mismo chingi al final. Como el chingi que es deprimido, que no quería, que estaba así como... Lo que me digan hago. Entonces como que necesitamos como una claridad para saber que llegó como al límite de eso. Así como... Y nosotros sentirlo también como, no, esto va a estar en la mierda. Así como... Porque eso, yo creo que al final estábamos acostumbrados a verlo así. Como que tampoco era como algo impactante. Otro decía como, puta, después se va a subir a leer y va a salvar el mundo. Entonces como que esto da un cambio. Pero cachai que ahí da la entrevista de Hideaki donde dice, te voy a sacar de ese letargo. Como que tú ya habías normalizado la actitud depresiva de chingi. Casi como un estado normal. O sea, ah, si chingi es así. No, chingi no es así. Chingi está con un problema de depresión duro, grave, severo, cachai. Yo creo que es como ese golpe de realidad que tiene. Podemos discutir la forma. Pero yo creo que en el fondo lo que está tratando de decirte es, bueno, estamos tocando fondo aquí. O sea, nada está mejorando. Todo está empeorando. ¿Cachai? Eso es.